Yo sigo diciendo que, y lo digo aquí, donde quiera que me pare, que soy inocente de lo que se me acusa. Fue como un escogido que hicieron ellos, para llevar un mensaje erróneo, incorrecto, como digo yo. David Sánchez es ser humano, el tiempo del artista, el personaje. El que no me conoce puede pensar otra cosa. Soy orgulloso, sí, soy orgulloso, te lo digo. Yo siempre voy con mi frente en alto. La calle para mí es mi pasado, donde yo vengo. La calle es lo que tú representas en la música, porque esto es un género que la naturaleza del género es de ahí. De la calle, de las esquinas, del barrio, de caserío, de residenciales públicos, donde se nos hace casi imposible salir, porque es bien difícil salir de una residencia del público, pero no es imposible. Es difícil, pero no es imposible. Me he sorprendido por la manera de verdad que los fanáticos, la gente que aún no me conoce, se han interesado en lo que es mi caso y el amor que me han dado. De verdad que estoy súper agradecido con eso, gracias a Dios por eso. El mundo no me ha hecho nada. Yo tengo coraje con ciertas personas que me señalaron. Yo soy un target, por ser quien yo soy. Me juzgaron, sabiendo que no tenían la razón, sabiendo que no tenían necesidad de hacerlo. Pienso que sí que ha habido algo de injusticia. Lo hicieron como por tener algún beneficio. Yo tengo un arma limpia completamente. Me acusaron en sí por 30 kilos. No estaban los 30 kilos. Ninguno. No, 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 no. Gracias.